Bueno, empecemos a hacer nuestra receta del día. Miren, vamos a hacer una receta distinta. Estos panes muchas veces están hechos a base de papa. Hoy la base va a ser más seca. 200 gramos de banana. Buen dato. Para la masa, sí, buen dato, va a tener banana. 200 gramos de banana. Vamos, el pizadaco. Originalito. ¡Listo! Ahí está. Es más de una banana. ¿Cuántos son 200 gramos? Una banana y media, pero bueno, depende de... Según el tamaño, tal cual. 200 gramos en este caso fue una banana y media. Excelente. Y lo que queda, la banana... Adentro. Buen provecho. Banana. Rasadura de limón. Ahí va. Banana. Banana, ralladura de limón. Gracias, Mini. El pizza puré es una opción. Y si no, te ponés, te lavaste. Viste que yo recién me lavé bien las manos. Con las manos la podés deshacer. Esto, vos decís, ¿qué es para el relleno? No, no, no. Esta es la base. La base para poder hacer nuestros panes. Una vez que tenemos la bananita acá, vamos a empezar a hacer puré de banana con ralladura de limón. Por el otro lado, levadura de cerveza. Se puede hacer con levadura seca. Fíjate la receta que te doy, ponés la mitad. Ah. ¿Sí? Leche. Vamos. Azúcar. La mitad y la mitad. Y esto es algo que muchas veces no se hace. Hoy lo voy a hacer. Voy a mezclar. Miren. La manteca, normalmente en las recetas, es cuando uno hace un pan clásico y demás, la manteca se aleja de alguna manera, cuando es buena cantidad, de la levadura. Porque se dice que la puede como, puede evitar que después fermente bien. Mira. Como encapsularla, vamos a decir. Bueno, yo estoy siguiendo esta receta. Banana y manteca va a tener grasa. De todas maneras, epa. Voy a colocar acá la leche. ¿Qué más puse? Todos los líquidos serían. Leche, levadura, azúcar, manteca, banana, ralladura de pizquita de sal. Ay, chino. ¿Qué dice chino? Y vio, se hace el turco que tira la... ¿Cómo? El chef turco que va... Bueno, hoy en vez de hacer... Estoy haciendo al revés, ¿ven? Siempre hago la fuente y demás. Hoy me decidí de esta manera, miren. Y al revés. Es una masa que queda... Uy, ya. Hay que amasarla, ¿eh? Es una masa que queda tiernita. ¿Sí? No queda firme, pero se puede amasar. Porque yo acá, de todas maneras, lo que voy a tener que hacer es desarrollar la trama del gluten. Bueno, sí o sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahí está. Miren. Siempre estas espátulas plásticas son útiles. Son prácticas. Plásticas, prácticas. ¿Ves? Para terminar de mezclar así. Ahí recupero. La idea es acá recuperar toda la harina, que la integre la masa. Y cuando ya decís, bueno, ahí ya mucho más no puedo, ahora sí bajo a la mesada. ¿Ves? Bajamos a la mesada, agarramos la masa y acá viene el trabajo. Vos ves que es pegajosa, pero este es el secreto. ¿Por qué son tan ricos después y quedan tan tiernos? Porque la masa, si yo acá digo solución, a la masa le voy a empezar a poner harina, la arruino. La arruino. Queda una factura, un pan de canela duro. Entonces, este es el movimiento que les digo para integrar todo. Al principio se pega, es normal. Estoy integrando. Correcto. Las manos. ¿Qué? Una, si vos no querés que se te pegue nada, lávate las manos en el momento que empezás a hacer esto. Pero no todavía. Por ahora, aguantarse que se pegue un poquito en las manos. Bien. Pero fíjate, la idea es que yo siento que la masa empieza a tener forma. Porque se empieza a desarrollar la trama del gluten, de la proteína que tiene la harina, y se empieza a... A endurecer, a solidificar. A ser elástica, a poder unirse. Entonces, y siento que se vuelve más firme. Sí. Ahí. Mira, ahí va. Ya empieza a cambiar. Sí, se nota. Fíjense. ¿Qué pasó? Miren. Se endureció. Miren que todo lo que se pegaba, logré... Unirlo. Unirlo. Esto es todo el secreto, de alguna manera, para que esta masa quede bien. ¿Ves? Ahora sí. Mira. Se ve como cambió. Química. Bueno. Chicos, la verdad es que si yo ahora estoy que quiero que quede lisa. Lisita, como un bollito que esté bien, que no se me pegue nada a las manos. Y la verdad que si incrusto mis manos acá adentro, se me pega. Entonces, la única solución es limpiar bien la mesada. Limpiar bien la mesada de la propia masa. No es que estoy... ¿Ves, no? Mirá. ¿Ves que funciona? Número dos. Se me pegan las manos. ¿Sí? Entonces, un poquito apenas de aceite. Puedo poner en la mesada y me puedo poner apenas en las manos. Y ahora sí. Mirá. Miren. Miren cómo queda. ¿Se ve? Perfecto. Ese es el laburo. Ese es el trabajo. Lo importante, la tapo y la dejo fermentar. ¿Cuánto se me da? Bueno, en la fermentación, dos horas. Pará. Si hace mucho calor, esto va a crecer desmedidamente. Y entonces voy a tener que hacerlo antes. Hasta que doble el tamaño. Ok. Yo te dije dos horas en invierno. Es una masa que tiene bastante peso. Tiene manteca y demás. Por eso, la fermentación puede ser un poquito más lenta. Si hace demasiado calor, no dudar. Querés que tarde más tiempo y vas a tener tiempo. Tapar, dejarla 10 minutos a temperatura ambiente y heladera. Y va a crecer más tranquila. ¿De acuerdo? Y ahora viene el trabajo. El trabajo del armado. El trabajo del armado hay diferentes. ¿Hago el tradicional chino? Sí. Muéstrate uno. Después otro día les voy a mostrar individuales. Yo acá sí o sí estoy obligado. Un poquito de harina. Ven la masa que es muy tierna, pero si ves fermentada, se ve como una esponja. Sí. Esa es la fermentación. Es la amiga. Lo que hace que después sea cuando la comes. Uy, qué facturas suaves. ¿Sí? Es muy gole. Un poquito de harina. Que no falte harina porque se pega inmediatamente. Vamos a... ¿Qué le pasó? Es un perro. Canta, canta Rinaldi. Bruno Mars. Arriba, le hago el coro. Ah, muy bien, muy bien, Rinaldi. ¿Cómo que llaman estos que están ahora? Son reconocidos. Che, le salen humo a las cartas, ¿eh, de Gabriela? La están usando. Yo quiero ser el corista de Bruno Mars. Ah, bueno. ¿De quién? ¿De Bruno Mars? ¿Se llama? Mars. Mars. Un beso a Bruno, que nos diga hasta la mañana. Vaya al casting, Rinaldi. Muy bien. Yo soy grande, Bruno. A Bruno, anda para allá. Está insistiendo, Bruno. ¿Quiere que vaya al próximo viaje? No puedo. Tienen que mañana. Bailar. Implacables. No puedo. Gracias, David. Gracias, David. Muy bien. ¿Sabe a quién le quiero mandar un beso grande, grande, grande? A una amiga de usted también, Rinaldi. ¿A quién? Adivine. Tirada pistas. Yo que siempre compartimos mucho más, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. Compartimos más que nuestra vida televisiva. ¿Es rubia? Sí. Es rubia, es una diosa. Es una bomba. Está, pero he hecho una bomba cada día más. ¿Eh? Sí, pero me pone situación incómoda muchas veces. Ah, ya sé. Usted me manda mensajes, la visita ahí acá cerca en el camarín, me pone en una situación muy incómoda. Pero, ¿por qué incómoda? Es celoso, ¿no? Somos amigos. Y me manda a decir mensajes y ya me responde el tono que dice usted lo que me manda a decir de ella. Es muy incómoda, en realidad. Bueno, yo le mando un saludo muy grande, un beso grande a Susana Roca. Un beso. Goloso. Escuchame. ¿Qué? El sábado nos vemos. Sí, el sábado nos vemos también. Yo con la Roca. Ah, yo también. ¿Vos vas? Le juro que el sábado la veo. Ojo, ojo lo que le dice de mí. Y aparte, ¿sabe ahora? ¿Qué? Un día cometí el error de llevarle una torta. Y ahora me dijo, el sábado que viene, si me querés ver, me traés la torta de ricota. Si no, no, no. Bueno, y si le hace una a ella, bueno, yo como todos los días, usted me va a comer hace seis años. Bueno, le voy a hacer la torta de ricota. Porque siempre me regala. Siempre me hace usted la de ricota, que me gusta la de frutilla, que rica la de frutilla. La va a hacer estos días. Pero le molesta si yo le pido que le lleve la torta de ricota de Rocasalbo hasta la casa. Ay, qué bueno. No, porque la dejamos en la de acá y después cuando yo termino, se la alcanzo. Bueno. Bueno, dale. Perfecto. Bueno, miren la masa. La masa estiré. Vamos a ponerla que sea más fácil de armar así. Fíjate, masa, un centímetro. Vamos a hacer los rollos de canela. Acá, lo que te digo, vos no te gusta la canela, no le metas. Te gusta la naranja, ponele ralladura de naranja. Te gusta con frutos secos, frutos secos. Es como hacer un arrollado con lo que más te guste. Entonces, tengo manteca. Hay muchas formas de hacer esto. Algunos le ponen la manteca pomada, ¿sí? Otros, directamente, yo fundo la manteca. Tengo, suponete, manteca, parte la fundo y después le voy poniendo pedacitos de manteca así fundir para lograr una manteca así, viste, como espesa, fundida, pero espesa. Cremosa. No es, claro, no es que toda la manteca fue fundida, sino una partecita fundida y le fui agregando los daditos de manteca para que quede de esta manera. Buen dato. Manteca, una vez que tenemos la manteca, acordate que la masa tiene banana, ¿sí? Así que, quieras o no, va a haber un sabor que se combina bien con el azúcar, con las nueces, ¿sí? Una vez que las tengo ahí, perfecto, vamos a poner azúcar negra. Ahí, también vamos a estar agregándoles, hoy son panes de canela, así que vamos ahora a ponerles la canela. Es cubrir con azúcar negra. Yo siempre, por ejemplo, cuando hago una receta, le digo, che, hoy me gustó como quedó la cantidad de azúcar que le puse. Yo por ahí no la tengo medida. Entonces, lo que les digo a los que les gusta mucho cocinar, está bueno siempre, antes de empezar, no sabés cuánta azúcar le vas a poner. Antes de comenzar, pesarla, para que vos después, cuando hagas tu plato, digas, che, hoy me quedaron buenísimos. Hoy era lo ideal, sé que llevan 250 de azúcar para espolvorear. Hoy le puse más nuez, no me gusta como quedó, mucha nuez. Probando. Como tener la anotación, ¿viste? Porque ahí es donde lo haces un par de veces y la pones, como decimos nosotros, a punto de la receta en tu gusto personal. Gracias, Chinito. Bueno, canela era, recién. Hoy los hago tradicionales. Puedo hacer cintas, ¿sí? Pero hay que tener tiempo y demás. Puedo, ¿vieron acá? Cortar cintas a lo largo y enrollar cada cinta individualmente. Quedan lindos, también son individuales. Este es el típico. Voy a estirar las puntitas. Rinde todo. Ahí. ¿Se ve? Ahí ya. Bueno, vamos. La mitad. La mitad. La mitad. Ocho. Es un problema que no voy a poder. ¿Los puedo hacer grandecitos? Ya sé, porque si yo hago diez, cubro el molde que tengo. Es un tema del molde que tengo disponible, pero no se preocupen. No me había fijado el molde. Igual al ser alto, van a que ser más. Es lo mismo. Ah, viste lo de la orejita, ¿no? La orejita, ahora les muestro, miren. Vieron que tengo acá la masa, dejé una punta, la cruzo hacia abajo para que no se desdoblen. Esto lo traba. Mirá, ¿ves esta? Ahí. ¿Ves? Ahí hago otro, ¿eh? Y lo pongo en la base. Esto hace que no se pueda desenrollar. Si no, se abre demasiado. ¿Se entiende? Mirá. ¿Ves la lengüita esta? Por abajo. Y esto que cubre abajo, va arriba después. Así. Otra vez. Por abajo. Y va a ir arriba después. Bien. Ahí. Sin miedo. Miren, ahora se van, lo que hay que hacer es leudarlos. Es decir, los tapamos y dejamos que crezcan. Una vez que crecen, 180, 20 minutos de horno. 180, 20 minutos al horno. A los 180, 20 minutos del horno, vas a obtener estos panes. ¿Se entiende? Estos panes, decís, los quemastes, ¿no? Tienen azúcar negra. Claro, por eso son los puros. Por todos lados. Estos panes, normalmente se les pueden poner una mezcla de queso crema, más crema, más azúcar impalpable, etc. Hoy los voy a hacer más tranquis en este sentido. Los sacás, los abrillantás. Para hacerlo brillante puedo, esto se compra hecho, es una pulpa que viene preparada, es transparente, no tiene sabor a alguna fruta, entonces no te tapa el sabor de tu propia pastelería. Y las otras cositas importantes que les digo es que si no tenés esto, podés hacer un almíbar. Pero el almíbar tiene que ser un almíbar especial que no se te pegue en los dientes cuando comas la factura. Les pasó comer una factura y que se te pega, decís, ¿pero qué pasa? Tienen algo que se pega. Bueno, está bien, siempre los ingredientes son los mismos, es azúcar y agua. Pero si el punto de cocción se pasa de cocción, se pegan los dientes el azúcar. Tiene que ser punto hilo. Yo eso se los voy a mostrar, no se hagan problemas, lo vamos a hacer juntos. Es el punto exacto del azúcar. Y en este caso, si a ustedes les gusta, ¿qué tenía adentro? Banana. Entonces con unas nuecesitas va a estar bien. Y también va a estar bien, esto se llama grana. Miren, ¿vieron cómo brillan, no? Ahí están, miren qué lindos. Esta azúcar es la que pueden comprar en la casa de Cotillón, del barrio o donde ustedes compren, que se llama azúcar grana. Es el azúcar que tienen las roscas de reyes, diferentes cositas. Y esto es lo que tenemos hoy. Y los rollos de canela con panela y caramelos hizo Ariel Rodríguez Palacio. Muy bien, muchas gracias. Ah, vieron que están acá unidos, ¿no? Yo puedo, todavía están muy calientes, por eso. El aromita, canela y demás. Yo puedo sacar dos panes, digo, para presentar. Vienen a tomar el té unos amigos, amigas. Invité a alguien. Divino. Mirá. Una mentita. Una nuececita. Para la mallicia. Y mire, este es el plato del día. Genio. Muchas gracias, muchas gracias.